¿Cómo les parece que soy súper feliz? Porque estoy pesando 64 kilos, o sea, subí 10 kilos, 10 kilos, subí, estoy gordita, por fin, por fin. Sara Uribe celebra su impresionante cambio físico tras varios años de esfuerzo, pero las críticas en su contra no paran. Sara Uribe siempre se ha caracterizado por ser muy sincera con sus seguidores por medio de las redes sociales, por eso para ellos no es un secreto ni un invento el sufrimiento que ha tenido en los últimos años con relación a su peso, pues luego de tener a su hijo Jacobo perdió muchos kilos y aunque intentó con varias técnicas no había podido subir de peso. Sin embargo, después de tanto tiempo todos se han dado cuenta que luce con una contextura más gruesa y sus seguidores se lo hicieron saber. Por lo que la presentadora a través de una historia no contuvo su emoción y felicidad por los nuevos cambios que ha logrado. ¿Cómo les parece que soy súper feliz? Porque estoy pesando 64 kilos, o sea, subí 10 kilos, 10 kilos, subí, estoy gordita, por fin, por fin. Asimismo, muchos estuvieron interesados en el proceso que tuvo que pasar la empresaria para aumentar de peso, por lo que no dudó en contagiarlos de sus buenas vibras al responder su pregunta. Primer tip. Mentirás, mentiras, yo tomé todo, comí de todo, pero ahora yo come todo, o sea, yo de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Pero yo creo que la energía es muy importante, las personas que te rodean, dormir tranquila, vivir feliz, recuperar la vida. Algo muy importante de resaltar es que a diferencia de muchas mujeres que sufren con los aumentos, Sara se mostró dichosa y conforme con su cuerpo Recordemos que anteriormente recibía muchas críticas por cómo se veía físicamente, lo que la tenía muy acomplejada Además tuvo que afrontar su separación con el futbolista y padre de su hijo Freddy Guarín Y lidiar con su retorno a Colombia donde vive actualmente con su pequeño Jacobo y donde ha logrado estabilizarse y rehacer su vida con sus empresas Por otra parte, aunque a Sara le encanta interactuar con sus seguidores, siempre recibe comentarios un tanto ofensivos por la manera en que algunas veces suele contestarle a las personas Y le reprochan el hecho de que quiera interactuar con ellos por el tipo de respuesta que da No amor, no siempre contesto con una grosería, solo que hay días en los que, pues pucha, me la vuelan y entonces que me tengo que aguantar que me traten mal O que me insulten o que me... No, ¿por qué? ¿Por qué razón amor? No Hermosa, princesa de Dios, hermosa No hay duda que son muchos los detractores de la paisa y muchos aún la cuestionan por la polémica relación con el futbolista cuando él aún estaba casado con Andreina Fiallo Y de una u otra forma le quieren hacer ver todo lo que ha pasado en su vida Por lo que un seguidor le preguntó que si todo se paga Y en su respuesta se notó un poco molesta, aunque quiso contestar de manera jocosa Los gestos en su rostro captaron la indirecta del usuario y ella no pudo contener su disgusto Pues amor, lo que uno quiera comprar y pues lo que tenga precio No, ok, no lo sé Hay que reconocer que Sara, además de sincera, tiene una forma muy particular de responderle a los cibernautas Causando todo tipo de comentarios en los que la mayoría de ellos no la bajan de grosera Y otros comentan que solo quiere llenar vacíos que hay en su vida detrás de la pantalla Mostrando una faceta que no tiene nada que ver con su personalidad Así se lo hicieron saber en su interacción de preguntas y respuestas Por lo que la presentadora usó su particular forma de contestar Pero esta vez de una manera muy jocosa Tan inteligente esta muchacha hermosa como sabe cosas Vaya, búsquenla que es una super bro A decir verdad, aunque Uribe fue conocida por su participación en el reality protagonista de nuestra tele Desde el primer momento Sara se abrió camino en el competitivo mundo de la televisión colombiana Y así llegó a estilo RCN y más tardar al programa radial La Calle Y luego tuvo participación en otros más A diferencia de otros participantes que no contaron con la misma suerte Sin embargo, desde que concretó su escandalosa relación con Freddy Warin Su carrera no volvió a ser la misma Muchos usuarios mencionan que el tiempo le pasó rápido Y con ello le llegó factura Y sus días en la televisión quedaron en el pasado Pues se ha perfilado como una persona muy conflictiva Pero luego de conocer todo esto ¿Qué piensas de su cambio físico? ¿Y qué opinas de su carrera como presentadora? ¿Crees que volverá a la televisión colombiana? Déjanos tu opinión en la caja de los comentarios ¡Adiós!